Ante la falta de compradores y el cierre del mercado que ha propiciado el COVID-19, los productores de la zona maya están en riesgo de perder más de 60 toneladas de pitaya, que equivalen a más de 468 mil pesos. Así lo señaló Armando Porchable, presidente de la cooperativa LOL Chacay, que significa flor de pitaya en Felipe Carrillo Puerto. El panorama es complicado y ahora tendrán que esforzarse más, salir de sus pueblos, bajar sus costos para poder tener entradas considerables, porque de otra forma perderán totalmente la producción, ya que ahora se encuentran en el primer corte del producto, pero no tienen seguro dónde comercializarlo y no han tenido trato con algún comprador como en años anteriores. Pero el cierre que han tenido en los negocios, esto se nos está complicando, lamentó. Alrededor de 200 productores de las comunidades de Santa Rosa, Escavil, Tepich y Tijosuco, quienes conforman unas 70 hectáreas. En cada una de ellas se producen alrededor de 857 kilogramos de la fruta. ¡Dios, Tepich y Tijosuco, Tepich y Tijosuco. Gracias.